¿Y tú, sabías que para Israel el diezmo eran impuestos pagados bajo la ley mosaica y su totalidad sumaba el 23% de todos sus ingresos? El primero era llamado el diezmo de los levitas, el segundo era llamado el diezmo de los festivales y fue en el festival en el santuario central en Jerusalén que era consumido. El tercero era llamado el diezmo de los pobres. Entonces usted tiene 10%, 10%, 3%, un tercio por ciento cada año. Si usted tiene 10% cada tercer año, muy bien, usted está ya hasta 23%. Cuando Israel estuvo en teocracia y bajo la ley de Moisés, les fue demandado tres diezmos para mantener el funcionamiento del gobierno. Y como introducción vamos a verlos de manera rápida sólo en los versículos claves, ya que el pastor John MacArthur más adelante hará una explicación teológica detallada de estos tres impuestos demandados. Diezmo número 1, también conocido como el diezmo del Señor o de los levitas. Encontramos esta demanda en Levítico 27.30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es y es cosa dedicada a Jehová. Diezmo número 2. También conocido como el diezmo de las festividades, y podemos encontrar esta demanda en Deuteronomio 12.11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Posteriormente estas fiestas serían celebradas en Jerusalén. Y el diezmo número 3. También conocido como el diezmo de los pobres, lo podemos encontrar en Deuteronomio 14 del 28 al 29. Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Una observación sobre este último, como se recogía cada tres años, si dividimos el 10% entre tres, nos dará un 3.33%. Y ahí está el 23,33% que tenía que pagar Israel como impuesto nacional bajo el antiguo pacto y en teocracia, es decir, bajo el gobierno ejercido directamente por Dios. Pero ahora que vivimos en democracia, bajo un nuevo pacto y no bajo la ley mosaica, estás verdaderamente claro en qué demanda el Nuevo Testamento de las ofrendas. ¿Cómo funcionan los sistemas de impuestos que se copiaron de este patrón bíblico? Les cuento que este recurso será un poco más largo de lo que acostumbramos a subir, pero no podría ser de otra forma, ya que el pastor John MacArthur hace un resumen de todo este concepto, desde la primera ofrenda voluntaria en el Génesis, pasando por el primer diezmo de escrito, los impuestos del pueblo de Israel y terminando con la ofrenda voluntaria en el Nuevo Pacto de Gracia. Y será de mucha bendición tanto para el pueblo de Dios como para los inconversos, porque se responderán muchas de nuestras interrogantes tales como ¿Cuál es el patrón revelado que le agrada a Dios, la ofrenda impuesta o la voluntaria de corazón? ¿Fue la primera ofrenda de la humanidad, impuesta o voluntaria? ¿Cuántas veces diezmó a Abraham? ¿Dios le exigió alguna vez el diezmo a Jacob? ¿Cuál es el origen de la ofrenda voluntaria? ¿Es exclusiva del Nuevo Testamento? ¿Por qué establecieron los países actuales en democracia, un 20% de impuesto como norma base? ¿A quién estaba dirigida la ofrenda voluntaria y a quién estaba dirigida la ofrenda impuesta? Ahora dejemos que el pastor John MacArthur nos explique con la Biblia en mano, y de forma sistemática, un panorama resumido de los diezmos y ofrendas desde la creación hasta la ley, y desde la ley hasta Jesús. La Biblia no instituyó el diezmo en Génesis. No hay afirmación jamás por parte de Dios con respecto a diezmar en este punto. Nadie le dijo a Abraham que diera un décimo, nadie le dijo a Jacob que diera un décimo, ciertamente no Dios. No hay una ley universal como tal afirmada en las Escrituras. Ahora, permítame mostrarle lo que quiero decir. En Génesis capítulo 4, por ejemplo, y puede en cierta manera flotar a lo largo de Génesis conmigo si quiere, únicamente vamos a hacer referencia a esto, pero en Génesis capítulo 4 usted tiene la primera ofrenda. Ahora, la primera ofrenda dada a Dios fue de Caín y de Abel, y lo interesante acerca de esto es que fue una ofrenda voluntaria. Simplemente dice en el versículo 3, Entonces, en el proceso del tiempo sucedió que Caín trajo del fruto del suelo y Abel trajo de las primicias del rebaño. Ahora, no hay mandato de que debían hacer esto. Dios no les dijo específicamente que hicieran esto, por lo menos no se registra así en las Escrituras. Me parece que simplemente en el proceso, al pasar el tiempo, sucedió que lo hicieron. Fue entonces voluntario, ¿verdad? Fue una decisión libre por su parte, voluntaria. Dieron fruto del suelo, claro, como sabemos, no era lo que había sido pedido por Dios. Sabemos que no había una ley universal de cuánto, pero aparentemente había la revelación de una ley acerca de qué. Que debía haber un sacrificio animal. Pero no sabemos qué porcentaje fue en absoluto. No hay indicación de esto. Fueron motivados por su propia iniciativa. No hubo demanda, no hubo cantidad, no hubo una estipulación y no hubo una frecuencia que se les impuso. Fue totalmente voluntario. Ahora, más adelante, en el capítulo 8, tiene usted a Noé. El diluvio pasa, capítulo 8, y Noé inmediatamente sale a presentar un sacrificio o para presentar una ofrenda a Dios. Versículo 20 dice que él construyó un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Ahora, aquí hay una ofrenda a Dios. De nuevo, es completamente voluntaria. Noé determinó eso en su propio corazón. Fue espontáneo. Usted avanza y usted llega a Abraham y usted descubre que Abraham, en el capítulo 12, recibe el maravilloso llamado de Dios para ser el líder de una nación. En respuesta a eso, en el versículo 7, él edifica un altar al Señor. Y al ofrecer al Señor, ahí de nuevo no hay mandato, no hay estipulación, no hay demanda, únicamente la voluntad de Abraham en respuesta a la promesa maravillosa de Dios, conforme él le dice gracias a Dios a manera de una ofrenda. En el versículo 18 del 13, lo hizo de nuevo. Él edificó otro altar al Señor en Hebrón. Y entonces, siempre algo voluntario, nunca en respuesta al mandato de Dios. Aquí tenemos ofrenda voluntaria. Estas personas le dieron a Dios de sus propias posesiones, motivados por el amor y la gratitud, y fue totalmente espontáneo. Este es el patrón de la ofrenda voluntaria. Ahora, Génesis 14, 20, la primera mención del diezmo. Y claro, usted conoce la historia, Abraham, Abraham, en este tiempo acababa de regresar, de pelear con estos reyes, la matanza de Kedorlaomer y los reyes en el versículo 17, en el valle de Sabe. Y él había sido victorioso, y él se había llevado una cantidad tremenda de botín, tesoros de estos reyes que él había conquistado. Y al regresar, él se encuentra con el rey de Salem. Salem es el nombre antiguo de Jerusalén. Ahora, el rey de Salem era un hombre llamado Melquisedec, quien no solo era un rey, sino según el libro de Hebreos, también era un sacerdote. Y dice también en el versículo 18 que él era un rey y un sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, cuando Abraham ve a este hombre que representa a Dios, él quiere expresar gracias a Dios por la victoria. Entonces, ¿qué hace? Versículo 20, al final del versículo. Él le dio la décima parte de todo. Ahora, no dice que Dios le dijo que hiciera esto de nuevo, no es mandado que él diera un décimo. Y creo que es muy interesante saber que no necesariamente significa que él dio la décima parte de todo lo que él poseía. Él dio un décimo de algo que él tomó en esta batalla. Otro pensamiento, Abraham vivió 160 años. En ningún momento en las escrituras jamás se registra antes o después de este incidente que él jamás dio un décimo. Esta es la única vez que él dio un décimo de lo que sabemos en el registro de 160 años en la tierra. Ahora, eso nos indica algo. Y no fue un décimo de su ingreso y no fue un décimo anual. Fue simplemente algo que escogió hacer. Ahora, otro pensamiento. En Hebreos 7.2 dice que él le dio un décimo del botín. Se traduce. Pero la palabra griega es akrontinian. Ahora, la palabra akron está ahí, lo cual significa el pináculo o lo de arriba. Akrontinian significa la parte de arriba del montón. Dice que él le dio un décimo de la parte de arriba del montón. Podría significar que él le dio la décima parte de la parte de arriba del montón. Entonces, no fue un décimo del montón total. Fue un décimo de la parte de arriba de la pila. Dice usted, ¿qué estás tratando de decir? Estoy tratando de decir que quizás lo único que le dio fue una décima parte de lo mejor que tenía, no una décima parte de todo. Si él tomó botín de los cinco reyes y sus reinos, un décimo de todo eso habría sido mucho para que un sacerdote lo recibiera. Quizás únicamente le dio la décima parte de la parte de arriba del montón. Pero el punto es que fue algo único. Sucedió una vez. No al registro de que él volvió a hacer esto. Muy bien, ofrenda voluntaria, motivada únicamente por gratitud en su corazón, no demandada. Vaya a Génesis 28 y encontremos el uso de la palabra diezmo en el libro de Génesis. Y eso tiene que ver con Jacob 22, versículo 22 del capítulo 28. Y Jacob simplemente dice al final del versículo 22, ciertamente daré el diezmo a ti. Ahora en este punto Jacob está haciendo un voto, versículo 20. Si Dios está conmigo y me guardaré en este camino y si voy y me diera pan para comer y con qué vestirme, yo regresaré para que regrese a la casa de mi padre en paz. Entonces el Señor será mi Dios. En otras palabras, Dios, si tú haces esto, tú sabes, yo me voy a apostar ante ti. Eso realmente es malo. No tome esto como una norma de espiritualidad. Este hombre dio un décimo. Él estaba tratando de comprar a Dios. No hay mandato que Dios le dio. Fue completamente arbitrario, completamente voluntario, sin obligación en absoluto para diezmar. Ahora, observe que seguí desde Caín Abel hasta la ofrenda de Jacob. Y en todos los casos fueron ofrendas voluntarias. La idea de que fue un décimo fue arbitraria. De todas las ofrendas a lo largo del libro de Génesis, dos veces resultó ser que dieron un décimo. Lo cual a sus ojos y a los ojos del pueblo en la antigüedad simplemente representaba el total. Y el sentido de que era un símbolo de darlo todo, nada más. Muy bien, ahora permítame profundizar un poco. ¿Qué es acerca de la ofrenda obligatoria? Dice usted, dijiste que antes de la ley mosaica había ofrenda obligatoria. Y tiene razón, lo hubo. Y dije eso y quiero mostrarle de dónde vino la ofrenda obligatoria. Y si usted pasa a Génesis 41, se lo voy a mostrar. Usted recordará que José fue vendido como esclavo en Egipto por sus hermanos. Y llegaron ahí y él estuvo en la cárcel de lo que él había sido acusado en la casa de Potifar. Y cuando Faraón tuvo un sueño que no podía entender, le hablaron a José y él vino y le contó el sueño. ¿Se acuerda que le dijo que habrían siete años de cultivos fructíferos y siete años de qué? De hambre. Entonces José dijo, más vale que te prepares para el hambre. Y aquí está como José sugirió que se prepararan, y este es el plan de Dios, versículo 34. Que Faraón haga esto y designe oficiales sobre la tierra y tomen la quinta parte de la tierra de Egipto en los siete años de abundancia. Durante siete años, cóbrale impuestos a la gente a qué tasa? ¿Qué es un quinto? 20%. Aquí está la introducción de los impuestos en la economía de Egipto. Esto es introducido por Dios. Esta es la primera vez que usted encuentra los impuestos de una entidad nacional expresados de esta manera. Y notará que ni siquiera hemos progresado muy lejos de eso. Que la norma que pidieron parece entonces todavía es la norma básica para los impuestos en Estados Unidos, 20%. Excepto por algunos de ustedes desafortunados que pueden estar en otros niveles. Pero básicamente los impuestos de 20% fue la tasa básica de impuestos en Egipto. Este fue el plan de Dios como fue expresado a través de José. Y cuando ellos recolectaron el 20% a lo largo de los años de abundancia que les proveerían el alimento necesario para los años de carencia. Entonces un impuesto fue instituido en ese punto y 20% fue el número o la tasa. En Génesis 47, permítame mostrarle algo más en el versículo 24. Sucederá en la cosecha que dará la quinta parte a Faraón. Cuatro partes serán para ti, para semilla, para el campo, para tu alimento, para los de tu casa y para tus pequeños. Ahora te voy a dejar cuatro partes. Algo para sembrar en el campo, algo para comer, algo para cuidar de tu casa, sus necesidades y algo para tus hijos. La quinta parte regresa al gobierno. La ofrenda o el dar de manera obligatoria en el Antiguo Testamento fue 20%. Fue instituido en Egipto y fue para solventar al gobierno nacional. Ahora observe. La ofrenda voluntaria está dirigida hacia el Señor personalmente en una respuesta de amor y sacrificio. La ofrenda demandada o la ofrenda obligatoria es dada a la entidad nacional para proveer las necesidades del pueblo. Muy bien, ahora eso es lo que usted encuentra desde el tiempo de la creación hasta el tiempo en el que se dio la ley. Ahora veamos el tiempo desde la ley a Jesús, punto 2, de Moisés a Jesús. ¿Qué encontramos aquí? Durante este tiempo, el diezmo obviamente se convierte en un término familiar. Y aquellos que enseñan el diezmo como el principio universal de Dios se apoyan mucho en este periodo para su definición, obviamente. Veamos en primer lugar la ofrenda obligatoria. La ofrenda obligatoria desde Moisés en adelante. Esto es muy, muy interesante. Ahora, generalmente se me enseñó, supongo que por muchas personas, que la ofrenda era dar un diezmo y esto es lo que Israel dio. Permítame mostrarle algo. Pase a Levítico 27. Levítico 27 está ahí, al final, antes de que se acabe Levítico, versículo 30. Ahora, aquí estaba el diezmo llamado el diezmo del Señor o el diezmo de los levitas. Y la razón por la que fue llamada el diezmo de los levitas es muy simple. Nos dice Números 18 que este diezmo era recolectado para ser dado a los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Eran los sacerdotes. La tribu entera de los levitas, el impuesto del resto de las tribus, era para proveer las necesidades de los levitas o una de las doce tribus, la tribu de los sacerdotes. Entonces, este es el diezmo de los levitas, versículo 30. Todos los diezmos de la tierra, sea de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor. Es santo para el Señor. Ni siquiera es tuyo. 10% de toda tu tierra y semillas y fruto es del Señor. Ahora, quizás te quieres quedar con tu fruto. Muy bien, versículo 31. Si un hombre redimiera alguno de sus diezmos, él añadirá la quinta parte de ello. Muy bien, si quieres quedarte con tu fruto, puedes pagar y simplemente añadir 20%. Y en lugar de eso, puedes dar dinero. Ahora, con respecto al diezmo del ganado, esto significaba un décimo de todo becerro y un décimo de todo cordero. Lo que pasa bajo la vara, el décimo será santo para el Señor. No buscará sea bueno o malo, ni lo cambiará. En otras palabras, usted podía dar dinero a cambio de la tierra y la semilla y el fruto, pero no podía usted redimir a los animales. Esos, usted los tenía que dar al final del versículo 33. No serán redimidos. Estos son los mandamientos que el Señor mandó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Muy bien. El diezmo de los levitas era 10% de todo lo que tenían en términos de vegetales, de la tierra y animales. Ahora, el énfasis aquí está en la cantidad. Ahora, esto enseña que esto le pertenecía a Dios. Esta no es una ofrenda voluntaria a Dios, ¿verdad? Esto ya es de Él. Usted le está robando si no se lo da. ¿No es eso lo que Malaquías dijo? Pero ustedes me están robando en los diezmos. Son míos. Entonces, el 10% de los animales dados a la tribu de los levitas para apoyarlos, porque como puede ver, eran los sacerdotes y no se ganaban la vida fuera de cumplir con las funciones sacerdotales. Y entonces, las cosas que eran dadas eran para apoyarlos. Y francamente, ellos estaban a cargo del gobierno. Estaban a cargo de la nación. Muy bien, permítame llevarlo algo más. Dice usted, bueno, ahí está, ahí está el 10%. Muy bien, permítame mostrarle. Vaya Deuteronomio 12. En Deuteronomio 12, usted encuentra que hubo un segundo diezmo. Y de los versículos 6 al 17, volvemos a encontrar que se demanda otro diezmo, otro 10%. Y este 10% debía ser llevado a Jerusalén y debía ser comido. Era comido por la familia, los amigos, los siervos y los sacerdotes en el santuario. Incidentalmente, era muy deliberado. La idea de esto era estimular devoción al Señor. La idea de esto también era promover la unidad en la familia y los siervos y todos iban a Jerusalén y consumían este diezmo en particular. Era una especie de comida colectiva de traje nacional. Hacía que todo mundo compartiera. Y entonces, fue un diezmo muy intencional registrado aquí en el capítulo 12. No voy a tomar el tiempo para leerlo todo porque se nos está acabando el tiempo. Permítame darle una tercera cosa. Y creo que esto es muy interesante. Entonces, ya nos acercamos al 20%. Usted tiene 10% la primera cantidad y usted tiene 10% más del 90% que usted tenía que darle al gobierno para proveer para el alimento de otros. Pero en Deuteronomio 14, un poco más adelante, encontramos un tercero. Versículo 28. Al final de tres años traerás todos los diezmos de lo que hayas recibido ese mismo año y lo vas a colocar dentro de las puertas. Y esto era para el extranjero, el huérfano y la viuda. Ahora esto era lo que era llamado el diezmo para los pobres. El primero era llamado el diezmo de los levitas. El segundo era llamado el diezmo de los festivales. Y fue en el festival, en el santuario central en Jerusalén, que era consumido. El tercero era llamado el diezmo de los pobres. Entonces, usted tiene 10%, 10%, 3, un tercio por ciento cada año. Si usted tiene 10% cada tercer año, muy bien, usted está ya hasta 23%. Usted ha llegado ya al 23%. Este fue el diezmo del Antiguo Testamento. Entonces, cuando alguien viene y dice que un judío daba el 10%, eso no es verdad. El judío daba 23% para comenzar. Este era el programa de bienestar social. El tercero, para la gente pobre, las viudas y la gente que no tenía nada que comer. Esto era bienestar social. Entonces, usted puede ver lo que estaban haciendo. Estaban financiando a la gente que estaba a cargo del gobierno, los levitas. Estaban proveyendo para las fiestas nacionales y demás en el diezmo de los festivales. Y el tercero era el programa de bienestar social en el diezmo de los pobres. Todo esto es para financiar la entidad nacional. Todos esos tres son impuestos. No es ofrenda voluntaria a Dios. El diezmo siempre fue impuestos para que los programas del gobierno pudieran operar. El programa sacerdotal, el programa religioso nacional y el programa de bienestar social. Y voy a añadir esto. Si usted era un judío, todavía no había acabado. Levítico 19. Y esto es interesante. Este es el plan de compartir utilidad en Israel. Y cuando coseches la cosecha de tu tierra, no vas a cosechar de manera total hasta todos los rincones de tu campo. Tampoco vas a recoger todo de tu cosecha. Deja las esquinas solas y no recojas lo que tires. ¿Por qué? Déjalo a los pobres. Y él dice, yo soy el Señor tu Dios. Lo cual es como decir, no estoy bromeando. Entonces aquí hay un reparto de utilidades. Usted no debía recoger lo que se te caía y simplemente dejaba las esquinas del campo sin cosechar para que la gente pobre pudiera compartir en eso. Entonces ahora estamos ascendiendo. Tenían un tercer impuesto del templo, del ciclo que tenían que pagar para comprar el pan de la proposición y grano y sacrificios para el templo. Y si usted quiere más, en Éxodo 23 tenían que tener un reposo para la tierra cada siete años. Lo cual significaba que no recibían el ingreso por todo un año para dejar que la tierra reposara. Y otra cosa, en el mismo año de reposo tenían que hacer a un lado todas las deudas, ¿no es cierto? Escuchen, 10% está muy lejos de lo que les costaba existir dentro de la teocracia de Israel. Fácilmente estaban por encima del 25% de su ingreso entregando eso para financiar ese gobierno y para cuidar la tierra. Esta fue ofrenda obligatoria. Ahora observe además de eso que está la ofrenda voluntaria. Ahora observe esto. Esto incluye la ofrenda de primicias y ofrendas voluntarias. Ahora el énfasis aquí no está en la cantidad o el porcentaje, sino en la actitud del dador y la calidad de lo que daba. Primicias, en primer lugar, hablamos de esto recientemente, cómo es que ellos plantaban y después iban y después tomaban la primera parte que llegaba, la mejor parte. En números 18.12 dice, lo mejor del aceite y el vino y el trigo, estas te las he dado a ti. Esas son primicias. Él podía tomar lo mejor que había en el campo e ir y darlo en el templo, dárselo a Dios. Y lo hermoso de esto es que aún no había recogido la cosecha, entonces realmente no sabía cuánto había ahí. Entonces él estaba creyendo en Dios y Dios estaba diciendo, si me da las primicias desde el principio, inclusive antes de que sepas cuánto vas a tener, si me da las primicias de la parte de arriba y confías en mí, yo voy a hacer que coseches de manera completa. Eso de hecho es una promesa bastante agradable, sí, está ahí en Proverbios, permítame enseñársela. Proverbios 3, 9, escuche. Honra a Jehová con tus primicias, hombres, es un gran principio, eso es con todo lo que tienes. Honra a Dios con todo centavo que tienes. Ahora observe. Honra a Jehová con tus bienes, hombres, es un gran principio, eso es con todo lo que tienes. Honra a Dios con el último centavo que tienes. Ahora observe. Y con las primicias de todos tus frutos. Observe. Entonces tus graneros serán llenos de abundancia y tu lagar rebosará de mosto. Dos cosas. Tú honras a Dios con todo centavo que tienes. Número 2. Le das desde la parte de arriba sacrificialmente las primicias y créame, él va a llenar tus granjas, tus graneros y tus lagares van a rebosar de mosto. Esa es la promesa de Dios para Israel. Ahora, por favor, las promesas de Israel fueron cumplidas temporalmente. No podemos hacer la misma afirmación para las promesas del Nuevo Testamento que son cumplidas espiritualmente. Y dice usted, lo sabía, lo sabía. Voy a darlo todo y lo único que voy a recibir es bendición espiritual. Si usted lo piensa por un tiempo, ¿qué es mejor? Bendición espiritual. Pero hay ambas. Dios va a satisfacer las necesidades. Muy bien. Entonces aquí estaba el plan para la ofrenda voluntaria. Primicias. Lo que usted tenía daba lo mejor. ¿Se acuerda la diferencia en Malaquías? Dios dice, no estoy contento con ustedes. Voy a destruirlos, voy a juzgarlos porque me han traído lo ciego y lo cojo. ¿Se acuerdan? Los peores animales que tienen están quedándose con lo mejor para ustedes y están perdiendo mi bendición. La ofrenda voluntaria era independiente del impuesto. Siempre, siempre, siempre era dar al Señor. Dar al Señor fue cuestión de darle a Él de manera voluntaria lo mejor. Y eso es lo que está buscando Dios, lo selecto. Y sabe una cosa, no es que cuando usted se gasta todo el dinero en usted mismo, y usted ha ahorrado todo el dinero en algún tipo de gran fondo para cuidar de usted, y usted le da unas gotas a Dios, esas no son las primicias. Es cuando usted le da lo mejor que tiene y se queda con un poco para usted, que Él va a llenar sus graneros espiritualmente como también va a satisfacer sus necesidades físicamente. Entienda la perspectiva. Ofrendas voluntarias, primicias. El principio está en Proverbios 11, 24 y 25. Hay quien esparce, sin embargo se incrementa. En otras palabras, está el hombre que da liberalmente y Él incrementa. Y hay quien retiene más de lo que es debido y lleva la pobreza. Usted se lo guarda y usted va a ser pobre. El alma generosa será enriquecida y el que riega Él mismo será regado. Hombre, me gusta eso. Me gusta. Permítame mostrarle cómo funciona esto. Usted sabe, la gente dice, oh, nunca vamos a levantar el presupuesto. Sí, MacArthur, vas a arruinar la iglesia si comienzan a escuchar esa cinta. Hay gente que me ha dicho eso. Espero que nuestra gente nunca escuche lo que tienes que decir de eso, porque va a destruir nuestra iglesia, porque no van a diezmar. Bueno, escuchen, si esta cinta es algo molesto, entonces su problema no es con MacArthur, su problema es con las Escrituras. Éxodo 25, permítame mostrarle cómo funciona. Digo, y estamos orientados a los resultados, desgraciadamente no estamos. Escucha esto, Éxodo 25, ¿no? Jehová habla a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel para que me traigan ofrenda. Ahora, aquí está la oportunidad de Dios. Dios, lo único que tienes que decir es, demando un diezmo y eso lo sella, ¿verdad? El diezmo se vuelve ley universal porque tú lo dijiste. Observe lo que dijo, demando una ofrenda, escuche esto, de todo hombre que la dé voluntariamente de su corazón. No le gusta a usted eso. Simplemente diles que den lo que quieran. Quiere una ofrenda, lo que esté en su corazón dar. Bueno, Moisés ahí está diciendo, vamos a construir un templo y Dios dice simplemente, da lo que quieras. No hay pósters grandes. Has dado tu décima parte, nada. Ahí está, simplemente haz lo que tu corazón te diga que hagas. Nunca vamos a alcanzar el presupuesto, nunca va a suceder. Escuchen, esto es algo maravilloso. Me encanta esto. Vas a tener que regresar hasta Éxodo 35. Tomó esa cantidad de tiempo el recoger la ofrenda. Éxodo 35, versículo 4. Y Moisés habló a la congregación de los hijos de Israel y dijo, esto es lo que el Señor manda. Aquí está lo que el Señor quiere. Recoged entre vosotros ofrenda. ¿Cuánto? De todo aquel que tenga corazón dispuesto. Simplemente tráiganlo. Una ofrenda de oro, plata, bronce o púrpura o azul o escarlata o lino o cabellos de cabras o de pieles de carneros teñidas y sigue o de madera o aceite para la luz, especias e incienso dulce y piedras de onice y piedras para el efod y para el atuendo del pecho. Eso es para el sacerdote. Y cada uno de vosotros que tenga corazón sabio, me gusta ese corazón sabio, vendrán y harán todo lo que el Señor ha mandado. En otras palabras, simplemente traigan lo que esté en su corazón o lo que tengan. Me gusta eso. Dice usted, oh, es muy peligroso. Observe el versículo 21. Y vinieron todo aquel cuyo corazón lo motivó y todo aquel cuyo espíritu estaba dispuesto y trajeron la ofrenda del Señor para el trabajo del tabernáculo de la congregación, para todos sus servicios y para todos los atuendos santos. ¿Sabe usted que vinieron? Y dice en el versículo 22, y vinieron tanto hombres como mujeres y tantos como tuvieron disposición de corazón. Oigan, amigos, entienden la idea. ¿Qué es lo que realmente está buscando cuando ofrendamos? Un corazón dispuesto. No es una ley, es un corazón dispuesto el que está buscando. Ahora lo voy a llevar al 36.5 al 7. Éxodo 36.5. Y hablaron a Moisés diciendo, la gente trae mucho más de lo necesario. ¿No es eso maravilloso? Es demasiado, señor. Y Moisés mandó e hizo que fuera proclamado por todo el campamento diciendo, que ningún hombre ni mujer haga más trabajo para la ofrenda del santuario y el pueblo entonces debe refrenarse de traer. Digo, ¿cuándo va a suceder que usted llegue a la iglesia y digan, por favor, ya no den más dinero? Porque las cosas que tenían eran suficientes para todo el trabajo y era demasiado. Era demasiado. Escuchen, he dicho esto toda mi vida. Cuando la gente cree en el ministerio y cuando creen en que lo que usted está haciendo exalta a Dios, van a dar demasiado. Demasiado. Una ilustración clara de que la ofrenda que es dada con una motivación verdadera que va más allá de la necesidad. Va más allá de la necesidad. Escuche Deuteronomio 16. Dice, Todo hombre dará conforme sea capaz, conforme a la bendición del Señor que Dios le ha dado. Eso es todo, es algo voluntario. Ahora, ¿ve usted lo que estoy diciendo? La ofrenda obligatoria siempre fue impuestos. La ofrenda voluntaria siempre fue lo que salía del corazón dispuesto. Pero lo estoy diciendo, hombre, cuando la gente cree en lo que usted está haciendo, ese corazón dispuesto se abre. Esas personas creyeron que Dios debía tener un tabernáculo, lo creyeron, creyeron que eso honraría a Dios, el tener un tabernáculo. Entonces, usted sabe lo que hicieron, hombre. Derramaron el dinero ahí, dieron todo lo que tenían y vieron eso terminado. Simplemente para mostrarle que no fue un incidente aislado. Primero de Crónicas 29. David quiso construir un templo. Y digo, habla usted del tabernáculo, fue una especie de algo no muy bonito, no era mucho. Tenía algunas decoraciones bonitas, pero aún así eran pieles y era una tienda de campaña. Pero en Crónicas, David, como usted sabe, está pensando en preparar todo para la construcción de este templo glorioso que Salomón va a levantar. En el versículo 9 de 1 de Crónicas 29. El pueblo se regocijó, porque con corazón perfecto lo ofrecieron voluntariamente al Señor. Lo ve, está ahí. Ahí está el mismo principio. Y David, el rey, se regocijó con gran gozo y él bendijo a la congregación. Tuvieron una sesión de alabanza, ahí preparándose a recolectar la ofrenda. El versículo 16 dice, Oh Jehová nuestro Dios, toda esta abundancia que hemos preparado para construir una casa para tu nombre santo, vino de tu mano y todo es tuyo. Él dice, Señor, tenemos tanto, toda esta abundancia que ha llegado para construir tu casa. ¿Sabe usted qué tipo de casa era? Absolutamente increíble. Todo cubierto en oro. Era sorprendente lo que esas personas proveyeron para la construcción de esa casa. Amados, el diezmo fueron impuestos para la teocracia. No vivimos en una teocracia, pero el gobierno todavía es ordenado por Dios, ¿no es cierto? Y nuestros impuestos en la actualidad no están lejos de lo que pagaron en esos días. Ellos estaban allá arriba por el 25% y nosotros estamos en algún punto alrededor del 20% hacia arriba cuando usted añade todos los impuestos por ventas y los otros tipos de impuestos que pagamos. Realmente no estamos muy lejos de lo que Dios instituyó originalmente como los elementos básicos de los impuestos. Eso no es ofrenda. No se quede atorado en el décimo. No se limite a sí mismo a una ofrenda legalista. Sea libre en el Espíritu de Dios para dar súper abundantemente y siembre generosamente para que usted pueda cosechar abundantemente.